Hola, amigas y amigos, es un gusto saludar aquí en India Médica para revisar los temas que nos han solicitado, que les interesa mucho con respecto a su salud. El día de hoy tenemos un tema que seguramente les va a interesar porque muchísima gente nos lo ha pedido, y es cómo beneficia a la salud ir al gimnasio. Bueno, tenemos aquí alguna información que les va a servir, porque realmente la salud se beneficia de ir al gimnasio. ¿Por qué se beneficia? Tenemos cuatro cualidades físicas, fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, y de ellas las tres primeras van a influir directamente en el estado de salud de la persona. Esto vamos buscando trabajarlo, pero además el aparato cardiovascular, que es una parte primordial de todo el organismo, de todo el cuerpo humano, tenemos que entrenarlo, tenemos que trabajarlo, porque a través de la circulación es como se reparten los nutrientes a todo el cuerpo, a todas las células, a todos los tejidos, por lo que es importante que para todo, para tener una piel bonita, para tener músculos fuertes, para tener buenos huesos, para tener buenos sistemas de defensa, es necesario tener una buena circulación y un corazón que permita ese bombeo adecuado de la sangre a todos los niveles. Aquí observamos al corazón con sus dos ventrículos, que son la parte de abajo, la parte muscular más fuerte, es la del ventrículo izquierdo, que es la que bombea la sangre a todo el cuerpo. Aquí vemos las dos valvas de las aurículas, de la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y ese trabajo que hace el corazón a través de no sin usar, lo hace cada segundo, cada minuto, no para. En el momento que se detiene, tenemos realmente una emergencia y estaríamos a punto de perder la vida. De estas cuatro cualidades que mencionamos, la velocidad, la que tiene un valor efectivo, pero no tanto en la vida diaria. Sin embargo, el hacer ejercicio de flexibilidad dentro del calentamiento y dentro del enfriamiento, nos previene de lesiones y desequilibrios musculares. La resistencia, por supuesto que nos va a hacer mucho bien en la salud cardiorrespiratoria y también para evitar ese sobrepeso de grasa, que el entrenamiento de la fuerza va a ser importante para la salud musculoesquelética, pero también para la estética. Entonces, para alcanzar en el gimnasio, si buscamos fuerza máxima, serían de unas cinco repeticiones por los grupos musculares, si queremos hipertrofiar hacia el volumen, sería de seis a doce. Aquí, menos repeticiones, pero más peso. Fuerza, resistencia, 40 a 70% de intensidad, de 15 a 25 resistencias, las repeticiones aproximadas y vamos a tener en la resistencia de 1 a 40% y más de 26 repeticiones. Ahora, si la estimulación es demasiado temprana, le vamos a dar tiempo al organismo a recuperar ese nivel para que actuemos con la garantía y evitando que se prolongue el entrenamiento, porque si llegamos al sobreentrenamiento, no solamente vamos a mejorar en cuanto a lo que estamos buscando, sino que vamos a retroceder. Aquí va a entrar en juego la ley del síndrome general de adaptación y otras leyes, donde vamos a tener la fase de reacción y la fase de resistencia. Entonces, ¿cómo mejorar la salud? ¿Cómo hacer una rutina de ejercicio diaria? Hay que hacer, trazar un objetivo, considerar el tiempo que tenemos para ejercitarnos, cuantos días a la semana. Por supuesto que tenemos que reorganizar la alimentación, tenemos que suspender el pan, suspender las tortillas y buscar consumir menos carnes, respetar nuestras horas de descanso y establecer metas que realmente podamos cumplir. Pueden ser metas pequeñas, pero diarias, y esto es lo que nos va a dar resultado a largo plazo. Ahora, ¿de qué depende el tiempo óptimo de un entrenamiento? Esto va a depender de qué grupos musculares vamos a trabajar. No va a ser lo mismo trabajar los músculos del cuadríceps, es decir, de los muslos, ni tampoco los bíceps femorales, a trabajar los bíceps o los tríceps, que son músculos más pequeños y que requiere menos tiempo para recuperarse, pero además requiere menos tiempo de trabajo. Y también depende de las horas que tengamos disponibles en la semana para poder hacer nuestros entrenamientos y de la forma física que tengamos. Muchas de las veces ya traemos cierto trabajo que eso permite que hagamos una planeación diferente de un principiante. por el tiempo adecuado va a estar entre 30 y 90 minutos por sesión. Esto va a ser el tiempo que nosotros recomendamos y de tres a seis sesiones por semana. No va a ser posible hacerlo sin descanso ni tampoco más tiempo porque son muchos los factores que se deben tomar en cuenta y aún así, por lo menos el 90% de los practicantes de los ejercicios de musculación deberían estar dentro de este rango de 30 a los 90 minutos por sesión. No, verdad. Estos ejercicios vamos a recomendar que, aparte del calentamiento y el enfriamiento que debemos trabajar, tenemos que trabajar cardiovascular. No es bueno solamente hacer una musculación sin trabajar el cardiovascular, aunque se habla de que no debemos hacer cardiovascular porque perdemos volumen, que cuesta mucho volumen. Bueno, quizás haya algún problema del entrenamiento y por eso no pueden tener volumen que se busca. Si bien ya sabemos que la genética tiene que ver en esto, tiene que ver los genes de la herencia y también el fenotipo, es decir, cómo tenemos nuestro cuerpo, pero sí, aplicando las técnicas adecuadas, podemos alcanzar el máximo potencial físico de nuestro organismo. Ahora, si aumentamos el tiempo de entrenamiento, no es aumentar la intensidad. Un aumento de la intensidad, cuando aumentemos intensidad, cuando hagamos un entrenamiento de intensidad, debemos acompañarlo de una reducción del tiempo y del volumen de trabajo, porque vamos a trabajar mucho más fuerte. También aquí, dentro de la planificación, ya hemos platicado acerca de que para tener una buena salud, antes de hacer un plan de entrenamiento, debemos hacernos ciertos estudios para que veamos cómo se encuentra nuestro organismo y entonces podamos hacer la planificación. Pero, además de esto, tenemos que ver que los entrenamientos de cada semana no van a ser los mismos, no con respecto a la intensidad. Vamos a tener microciclos de choque o vamos a tener microciclos de recuperación. Es decir, que el entrenamiento no se mantiene en una sola línea, sino que va a tener ondas o va a tener como escalones para que podamos alcanzar el máximo aprovechamiento del ejercicio. Hay varias series de rutina para que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, esta es de dos semanas. Y si solamente tenemos tres días para trabajar en la semana, este podría ser un buen ejemplo. Trabajando los lunes, una sesión de pecho, de hombros, tríceps y espalda. Mientras que los días miércoles, piernas, donde vamos a trabajar muslos y pantorrillas, bíceps y antebrazos. Aquí en piernas, pues trabajamos los músculos anteriores, que serían los del cuadríceps, del muslo. Vamos a trabajar los bíceps femorales, las pantorrillas. Los bíceps, vamos a trabajarlos y los antebrazos. Esto el día miércoles, con una duración de 30 a 90 minutos. Esto va a depender si somos principiantes, intermedios o avanzados. Ahora, la sesión de los días viernes, volvemos a repetir, pecho, hombros, tríceps y espalda. ¿Por qué trabajar solamente una sesión? En este caso, que tenemos solamente tres días disponibles, porque los músculos de los muslos y las pantorrillas son músculos más grandes, más largos. Se tienen que trabajar con más intensidad, pero también tarda más tiempo en recuperarse. Y entonces, en una semana trabajaríamos un día de piernas y en la siguiente semana trabajaríamos dos días. En la siguiente semana trabajaríamos un día, en la siguiente semana dos días. Y la otra rutina de pecho, hombros, tríceps y espalda, la trabajaríamos dos días a la semana y luego un día a la semana. Ahora, si tenemos tiempo toda la semana, entonces podemos tomarnos de descanso el día domingo y vamos a trabajar acá los días lunes, piernas, glúteos, donde las piernas vamos a trabajar glúteos, cuadríceps, femorales y pantorrillas. Los días martes, pecho, hombros, donde por supuesto están los deltoides. Vamos a trabajar espalda y aprovechamos a trabajar abdominales. Los días miércoles vamos a trabajar bíceps, tríceps y antebrazos. Esta es una variante en otras variantes de ejercicio se prefiere entrenar el bíceps y el tríceps por separados o en diferentes días. Pero esta es una opción que podemos trabajar bíceps, tríceps y antebrazos. Ahora, los días jueves vamos a repetir lo de piernas, los días viernes vamos a repetir lo del martes y los días sábado vamos a repetir lo del sábado. Esto sería otra variante que podemos trabajar. En esta también tenemos otra variante que es muy parecida a la otra solamente que aquí quitamos espalda del martes y metemos tríceps y la espalda la pasamos al día miércoles y así separamos tríceps y bíceps y esta es otra forma. Ahora, para alcanzar esa forma física que estamos buscando tiene que haber un equilibrio entre alimentación y ejercicio. y de esto pues es interesante conocer cuáles son los ejercicios que debemos realizar para nuestra rutina. Por ejemplo, aquí estamos viendo el curve con barra y vamos a encontrar que los músculos que trabajan más van a ser el bíceps braquial o sea, el bíceps del brazo el músculo braquial anterior y el braquio radial. El braquio radial es el músculo que va hacia el antebrazo pero vamos a tener otros músculos secundarios que van a estar trabajando que va a ser el bíceps el pronador redondo el extensor largo del carpo o de la muñeca el extensor superficial de los dedos el palmar largo y indirectamente trabajamos los músculos antagonistas es decir, el tríceps y el bíceps ¿a qué le llamamos músculos agonistas? Cuando hacemos el bíceps hablamos que son los músculos agonistas y los contrarios que sería el tríceps sería el músculo antagonista en este ejercicio de curve con barra podemos tener unas variantes puede ser con una barra z y con una barra t y aquí cambia un poquito el tipo de músculo que va a trabajar aunque sí son parecidos se trabajan otras partes de los músculos y esto nos permite mejores resultados dentro de los ejercicios de pecho vamos a tener este ejercicio que es el press de banca donde vamos a trabajar el pectoral mayor el tríceps y el deltoides anterior les sigo recordando que es necesario que tengamos un calentamiento y que tengamos un enfriamiento para evitar al máximo grado las lesiones podemos utilizar cada vez más peso sí pero el peso lo debemos subir puede ser cada semana pero tiene que ser un peso muy bajo y cuando lleguemos a un tope donde ya no podemos hay que regresarnos a la semana anterior ahora los ejercicios de fondos son ejercicios muy recomendables porque esos ejercicios nos permiten tonificar el cuerpo si bien se trabaja pecho y tríceps de forma de forma más específica también vamos a tener otros músculos que se nos van a estar que nos van a estar trabajando cuando hacemos el fondo en el suelo y entonces nuestro cuerpo se tensa por la parte de atrás y también por la parte de adelante y esto sería una variante para cuando estamos en la oficina y queremos hacer ejercicios eso se hace en la pared y de todos modos nos sirve para que podamos trabajar y el otro es una variante también con respecto a los ejercicios que estamos describiendo pero los fondos y también aquí las lagartijas porque los fondos nos quedamos fijos y aquí en las lagartijas hacemos el ejercicio completo y entonces tenemos que cuidar la técnica las manos separadas con los dedos apuntando ligeramente hacia adentro con una distancia a la anchura del hombro y vamos a inspirar en la primera mitad de la bajada y se expira en la última de la subida este prece de banca inclinada nos va a servir mucho para poder trabajar estos músculos de pectoral mayor en la zona sobre todo en la inserción clavicular el bíceps y el deltoides anterior para darnos una forma mucho más estructurada con respecto a la parte alta del cuerpo vamos a tener también indirectamente aquí al tríceps trabajando y aquí tenemos el prece de banca declinado aquí también vamos a tener trabajando al pectoral mayor al tríceps y al deltoides anterior no más que aquí el pectoral mayor ya no es en la zona clavicular sino tenemos un poco más inferior ahora este press con mancuernas es un ejercicio que hacemos mucho donde va a trabajar el pecho pectoral mayor el tríceps y el deltoides anterior esos son los músculos que van a estar trabajando y que estamos ingresando a nuestra rutina de pesas les recuerdo que estamos viendo cuál es o cómo beneficia la salud en hacer ejercicios en el gimnasio también vamos a tener esta de apertura de mancuernas donde vamos a trabajar el pecho donde va a trabajar principalmente el pectoral mayor deltoides anterior y cerrato anterior ahora los fondos podríamos pensar que son para tríceps si trabajan los tríceps pero los músculos los que más trabajan son los músculos pectorales y entonces también recomendamos estos fondos en paralelas y no puede faltar el ejercicio de piernas porque el ejercicio de piernas porque esto va a permitir que podamos tener la forma idónea con respecto al glúteo mayor y al cuadríceps que son los músculos que van a estar trabajando vamos a decirles a mis amigos que es importante recomendamos por supuesto el ejercicio de pesas para la salud también para la estética que además la estética nos da salud nos da una salud emocional y también la recomendamos para la gente que practica algún deporte sea aficionado o sea de alto rendimiento tiene que complementar con el trabajo de pesas tiene que conocer muy bien cómo se hacen las rutinas en qué los beneficia para que de una forma bien consensada puedan tener los mejores beneficios del ejercicio por ejemplo en esa sentadilla tenemos errores como arquear la espalda en uno o otro sentido dirigir las rodillas fuera de su eje de movimiento o bajar demasiado o realizar ejercicio pesado sin un compañero debemos cuidar todos esos detalles para que hagamos una técnica pues si no perfecta por lo menos lo más cercano a la perfecta para que tengamos el mejor beneficio y podamos tener no solamente eso sino el mínimo esfuerzo es decir sacarle provecho muy bien al ejercicio amigas y amigos nos vamos a ver en la siguiente el siguiente lunes en el siguiente programa en línea médica seguramente les tendré algo de lo que me van a pedir en la semana pero ya habrá algún momento de que hablemos de más ejercicios y cómo son las formas correctas para ponerles más ejemplos sobre rutinas es importante que cuando vayan al gimnasio si sigan las indicaciones de los entrenadores pero escuchen a su cuerpo porque si a mí me dicen el ejercicio levántalo hasta arriba y tengo dolor el cuerpo me está avisando que no o estoy teniendo mucho peso o estoy haciendo el ejercicio de una forma que mi cuerpo no lo quiere recuerden que los organismos somos completamente diferentes y lo que les estamos mostrando es un estándar pero ese estándar se va a modificar de acuerdo a lo que necesitamos amigas y amigos les mando un abrazo los invitamos a seguir viendo Ultimatum MX el miércoles con Guerreros de la Paz el viernes con Mundo de Letras los noticieros en la mañana y en la tarde y por supuesto seguir viendo la programación que tiene Ultimatum para ustedes nos vemos y no se olviden de sonreír con Guerreros de la Paz